Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror y misterio es un juego de los mismos creadores de Behind the Memory, es un juego que ya jugamos hace un tiempo en el canal completo un juego con una historia bastante fuerte y lo bueno de que esté creado por las mismas personas que ese juego es que el juego está en español, porque el estudio es un estudio español y la verdad es que este juego tiene muy muy buena pinta, tiene pinta de estar bastante interesante os dejaré el link en la descripción al vídeo del juego anterior que ya os comenté el anterior no era un juego de terror o misterio, era más bien un juego que contaba, era de misterio y que contaba una historia pues relativamente fuerte, o sea intensa por así decirlo estaba bastante bien y creo que este juego estará incluso mejor, así que vamos a por ello le damos a español, obviamente, y pues empezamos Empezamos Gurashop, ese es el estudio creador de los videojuegos está hecho en Unreal Engine ZAC Gómez Eduardo Cebrián Diego Carrasco y Víctor Gómez Uplands Motel Dirigido por Eduardo Cebrián He dicho que el estudio es español, es hispanohablante, la verdad es que no estoy seguro de si es español Para coger y usar el móvil Agarra con el trigger y ahora puedes usarlo Vale, se mueve muy rápido ¿Puedo coger el teléfono? Ah vale, lo hemos cogido automáticamente Es que esto era un juego que salió originalmente para realidad virtual Con el inventario y puedes utilizarlo Vale, ahora tenemos que seleccionarlo con el inventario Estamos llamando a Emma Genial, muerto Nos hemos quedado sin materia Vale, lo guardamos Tenemos unos dólares Vale ¿Qué me quieres decir con eso? Cero pistas usadas Ok Vale, ahora sí que me deja abrir el capó No tengo ni idea de por dónde empezar Dice, no tiene ni idea de por dónde empezar No tiene sentido quedarse aquí No tiene sentido quedarse aquí Opino Totalmente lo mismo Vale Tenemos que ir, supongo que para allá O para allá Yo diría que para allá, ¿no? Que es por donde se ve un cartel Vale, pues vamos para allá Yo creo, ¿no? Es el único cartel que encontramos En teoría, la gracia es que lleguemos al motel Por aquí hay un camino No sé si me querrán decir como que lo siga o qué Next exit Golden Town Si me meto por aquí O sea, hemos dejado el coche ahí sin cerrar ni nada Aquí parece que hay un camino Pero a lo mejor es muy arriesgado ponerse a seguirlo, ¿no? Vamos a meterlo Parece que el camino de la izquierda se acaba Pero el de la derecha continúa Vamos a echar un vistacillo, ¿no? A ver si vemos algo Aquí hay algo Parece como algo para llamar Tiene como una antena Ah, ahí hay algo Tal vez haya alguien que me pueda ayudar En eso estamos Vacío Una silla Fantástico Está vacío Vale Supongo que es una decepción Tenemos que... No sé si volver al coche o... Por aquí no me dejan continuar Vale Yo creo que tendremos que continuar por la carretera, ¿no? Vamos a ir a la Golden Town Aunque imagino que antes que eso encontraremos el Uplands No debería seguir andando sin rumbo Motel No debería seguir andando sin rumbo Serás desgraciado Pues entonces ¿hacia dónde vamos? ¿Qué más rumbo quieres? Ey, mirad En la leches Aquí en esta caseta Hay un póster de Uplands Motel Que... Hotel Uplands Hotel Uplands No parece estar lejos No parece estar lejos Vamos a ver Me dirán... ¿Puedo revisar esto? Near Golden Town Que es el cartel que hemos visto Ahora sí me va a dejar continuar Entiendo Porque hemos encontrado el póster Y ya pues se fía Vale, pues ya vamos Pero vamos que estoy dejando Ahí el coche sin... Con la puerta abierta Vale, hay momento de carga Uplands Motel He dejado el coche sin cerrar Con la puerta abierta ¡Vamos! En el motel tengan un teléfono Que pueda usar Uff, maldito calor Eso digo yo Vale, supongo que ya estamos llegando Hay una caravana Vamos a investigar primero la caravana Nah, vamos al turrón De momento no tenemos motivos Para desconfiar Venga, no puede estar abandonado Está petado el coche Estos coches tienen pinta De llevar aquí bastante tiempo En cualquier caso Si hay una torre de radio Debe haber algún teléfono No quiero seguir aquí fuera Cuando anochezca Iré a la recepción A la recepción Pero aquí ¿A la recepción del hotel? ¿O a la de la gasolinera? Vale, ahí pone recepción Hay alguien El sitio es asqueroso Definitivamente no está abandonado Mmm, ahí ya ves ¿Podemos mangar alguna? No Mmm ¿Alguna puerta abierta? Si no, a lo mejor lo que podemos hacer es Ir a probar A la gasolinera No Porque por aquí parece que no hay nadie Dos Cerrado Hielo Nada Cerrado Vamos a echar un vistazo A la gasolinera Se me hace raro jugar Tal vez allí hay algo para comer O alguien Tal vez aquí hay algo para comer Tiene toda la pinta Eh, hay una persona Un hombre muy majete Podemos tocar el El ding Oh Hola Y le hemos tirado la caja Vaya susto, me has dado Estaba aquí intentando sacar ¿Qué necesitas? Mi coche se ha averiado A unos 10 kilómetros Necesito un teléfono para que vengan a buscarme ¿Puedo utilizar ese de allí? ¿Haveriado? Vaya, eso es una lástima Por desgracia la torre de comunicaciones está frita No funciona ninguno ¿No hay teléfonos? Al menos hasta mañana Ya les he avisado Deberían venir a solucionarlo a primera hora ¿Y cómo les avisabas? No hay teléfono Oh, no, no Pero puedes pasar la noche en mi motel Es ese de ahí Soy el dueño Bueno, pues Pues parece que no tengo otra opción No suele pasar mucha gente por aquí ¿Está bien tener a alguien con quien hablar? Supongo ¿Entonces le pago aquí o...? Oh, no, no Eso sería descortés Permíteme que termine de sacar esto Y enseguida estoy contigo ¿Me harías el favor de acercarme a un destornillador? Creo que había alguno tirado por ahí fuera Cerca de las caravanas Eh, claro, sí No hay problema Gracias Gracias De nada, hombre Vaya tío más raro Vamos a ver Será mejor que busque el destornillador El tío raro El tío raro tampoco es Pero lo que no entiendo es ¿Qué sería descortés? ¿Cobrarme por hacer uso de su negocio? ¿Eh? O sea, vamos a ver Es lo normal ¿No? Una bombona de gas Vale, tenemos el destornillador Sumado al inventario O sea, vamos a ver Es raro O sea, perdón Es descortés el hecho de que me cobre Porque yo haga uso de sus servicios Vamos, es lo lógico ¿No? Aquí tienes, compañero Has invocado una esfera No vale, creo que es que tengo que Poner eso ahí Ahí está Oh, genial, gracias De nada Es estupendo tener ayuda Lo es Espérame en la recepción si quieres Enseguida te alcanzo Voy Arréglame eso bien, ¿eh? Mirad, mirad Mirad cómo hace magia Desde esa perspectiva Cuela un poco Vale, vamos a entrar Vamos a entrar Al hotel A la recepción A esperarle Porque obviamente No podíamos estar ahí con él Porque como esto está Tan lleno de gente Pues es un lío Me pregunto si ahí detrás Será donde guarda Los cadáveres de otros huéspedes ¿Por qué? Tillar un poquito ¡Uy! Eso es privado Uy, se ha enfadado No me gusta que la gente Usme entre mis cosas Oh, disculpe Lo siento, lo siento No pretendía Son 35 dólares ¿Perdone? La habitación Son 35 dólares Eh, sí, claro Aquí tiene Ahí, pensaba que me la iba a dar gratis Eh, sacamos la pasta Está aquí en el inventario Toma, vamos a mover esa batería No, eso no le vale Ahí tenemos la pasta Mira como se le pone en la esfera Tengo que volver al trabajo Se ha enfadado, eh Me ha pillado cotillando Y... Y... Haciendo bromas sobre los cadáveres Que he escondido Definitivamente es un individuo más extraño En fin Cogeré la llave yo mismo Cogeré la llave yo mismo Vale ¿Es esa? Esa es, ¿no? Sumado al inventario Ahora hay que buscar la habitación Number 12 Ahí está De hecho me lo están indicando Si no me indican Que son las escaleras para subir Vamos Ni llego A ver Tengo que sacar la llave Imagino Ahí está ¡Madre mía! Pabos en asientos Camastro viejos Sin vecinos Me gusta 35 pavos Por una cama mugrosa Creo que me vendría bien una ducha ¡Qué suerte! Nos duchamos entonces, ¿no? Guardamos la llave O la quieres llevar todo el día en la mano Vale A la ducha, ¿no? Nos duchamos Esto me recuerda un poco como una versión en tres dimensiones de... ¿Cómo se llamaba el juego? Eh... El juego este que era en dos dimensiones de monstruos Ay, no me sale Que era una... Había una escena... Bueno, no estuvo mal Al menos había agua caliente Que era en un motel Vale, hay agua caliente ¿No está reflejo? No, por supuesto Era mucho pedir ¿Hay papel del baño? Vale Tengo hambre Quizá debería salir a buscar algo de comer Vale Está bien que me vayas informando de lo que quieras Tengo que volver a sacar la llave Eso parece Buen sonido de puerta Vale, pues vamos a buscar... Vamos a buscar algo de manduka Vale ¿Puedo abrir? No ¿Dónde se supone que estará la comida? ¿En recepción? ¿Esta lujosa y maravillosa recepción? No ¿Hielo? ¿Quieres comerte hielo? No Tras mucho dar vueltas Cuando he salido a investigar esa caravana de ahí fuera Me he dado cuenta que aquí había una máquina de snacks Necesito dinero para la máquina Y ahora resulta que necesitas dineros ¿Tienes dineros? Le has dado todo tu casa ¿Te quedan unas monedicas? Cero de cinco pistas usadas Pista no quiero Pero ahora ¿de dónde sacamos la pasta? ¿Se la pedimos al compañero? Necesito dinero para la máquina ¿O vas a volver... Vas a volver al coche? ¿Se abre? ¿Hablamos con nuestro compi? ¡Eh! Sumado alimentario Hemos encontrado unos euros Vale Pues... ¿Ahora? Vale Me piden que interactúe A ver ¿Dónde están los euros? No No ¡Los euros! ¿Qué queremos? Seguro que esto lleva aquí meses Un sándwich Seguro que esto lleva aquí meses No solo eso Sino que lleva meses al sol O sea, mira Sol Cristal Comida O sea, te pones malo Fijo Ahora lo tengo que sacar Y me lo como ¿O como? Se lo ha comido ya directamente Es que no sé cómo auto-directas El hombre este Ahí está No, no vale Ahí está Ahora cómetelo Y te pones malo Hombre, lo tengo que llevar al apartamento Te lo quieres comer así como en la intimidad Creo que es muy coqueto Tenemos que volver a sacar la llave Entramos Ay, en fin Lo mejor será descansar un rato ¿En la cama? Eh Eh, tú Despierta ¡Despierta! Tienes que escucharme cuando te hablo Es de mala educación no hacerlo Además te he traído la comida No No me mires así No te voy a soltar Y Y te quedarás aquí Hasta que aprendas a ser mi amigo ¿Pero qué coño ha sido eso? Hombre, eso lo ha sido una persona intentando hacer un amigo Si se ve, se nota ¿Hola? ¿Estás ahí? Oh, mierda Mierda Sí, sí Un momento Hasta ahí fuera ¿Le abro? O sea que le hemos pillado básicamente que tiene secuestrada A una persona de la que quiere ser su amigo Eh Hola Oye, estaba pensando Había pensado Si, si Querrías venir a tomar algo abajo conmigo No son nada sospechosos a mano atrás, eh Oye Todos esos coches del parking ¿De quién son? Oh, son míos Me gusta coleccionarlos Ya Oye, mira He comprado algo en la máquina Y estoy muy cansado Creo que mejor me voy a quedar aquí Ven conmigo Abajo La intención está clara Hemos llegado a un checkpoint Tengo que salir de aquí Es demasiado pequeño para abrir la puerta Hay un clip Y pone Be my friend ¿Cómo puedo forzar la puerta? Sé mi amigo Y me han cerrado Pero no quería que fuéramos abajo Yo no me entero Vale, nos ha encerrado aquí Ahora supongo que tendremos que buscar Esto no se abre, ¿no? Con el clip Con el sándwich tampoco Me ha dejado el sándwich El clip Abrimos la caja fuerte Mira que me lo imaginaba ¿Qué es eso? Cógelo Vale, tenemos Creo que no puedes Tener nada en la mano Nos ha dejado el sándwich Por si tenemos hambre Vale Esa válvula ¿Qué activa? ¿El agua? No creo, ¿no? Vale Puedo forzar la puerta con esto Ah, vale Hemos parado el suministro de agua Ya lo entiendo Hemos parado el suministro de agua Y entonces podemos quitar la tubería Que utilizamos para abrir Yo la cogería Para reventarle la cabeza Al busca amigos este Juanel sin amigos Que yo creo que no nos ha dicho su nombre Tengo que llegar al teléfono de la gasolinera No me creo que no funcione Yo creo que hemos intentado Bueno, yo creo que he intentado En algún momento Interactuar con el teléfono No es lo que he dicho O sea, ha avisado De que no funciona el teléfono Pero ¿Cómo? ¿Con señales de humo? ¿O que va a mandado una paloma? ¿O un cuervo? Al Juego de Tronos Vale Podemos llamar Esperamos que me va a pillar ¿Qué pasa? ¿Te has confundido el número? Porque has sonado tono No, no hay tono Pero ¿Hemos oído a alguien silbando? Lo podríamos aprovechar para robar la pasta Vale, me tienes que dar el siguiente Un pincel Me tienes que dar una pista De cuál es tu siguiente paso En tu plan de escapatoria Podríamos coger gasolina Y prenderle fuego a todo Siempre es una opción También por aquí hemos visto Una bombona Yo creo que también Este juego me recuerda un poco Es como una versión así Un poco light De Las colinas tienen ojos La película 2 no la he visto Pero la 1 me parece brutal Quizá tenemos que hacer algo aquí Con la estación En plan Reactivar esto Pues que hay un candado Ahora sí que me deja Está apagado Necesito encontrar la palanca Que lo enciende Vale Ahora sí que se Ahora sí que me ha dicho algo Tengo que encontrar la palanca Que lo enciende Hemos visto un montón de cosas Por detrás de la gasolinera Es que no me dejaba interactuar con nada Según como te pongas Esto es un pincel Esta podrá servir Esto es una palanca Tenemos la palanca Vamos para allá Supongo que la tengo que sacar El sandwich no La palanca Vale Pero seguro que cuando vayamos A hacer la llamada El otro aparecerá Seguro Si no está ya aquí Eh ¿Qué es eso? No No está Venga por favor Por favor Contesta Por favor Yo Yo vigilo Departamento de policía De Santa ¿En qué puedo ayudarle? Sí Hola Necesito ayuda Estoy en un motel Mi coche se agereó Y el dueño me ha secuestrado Hay otra persona también Tenía un martillo Y me ha golpeado Señor Señor Le ruego que mantenga la calma ¿Dónde se encuentra exactamente el motel? No lo sé Mi coche se estropeó a media hora Después de pasar Hill Valley Cerca de Golden Town Entonces imagino que se refiere al motel de Henry Dice que le ha secuestrado Sí Sí, sí He logrado escaparme Pero no tardará Debe ayudarnos Por favor De acuerdo Tranquilícese Vuelva a su habitación Para que Henry no sospeche Y espera aquí Yo arreglaré esto Vamos Este es compañero Este cuando termina el turno de policía Se viene aquí a hacer amigos también ¿Qué os apostáis? Esto está más claro que el agua Vamos Yo me voy para mi coche Y me voy andando a la dirección contraria O yo qué sé O corro Corro hacia ¿Se ha oído algo? Corro a más no poder hacia donde sea Venga Volvemos a la habitación Bien Vale, tranquilo Tranquilo Todo va a salir bien No En cualquier momento llegará la caballería No Solo espero Quiero tardar de mucho No debería Quedarme dormido Se va a sobar Te vas a quedar sopa O sea Sabes que hay un psicópata Que te está acosando Y te quedas dormido Y yo no entiendo nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El poli, ¿no? Sumado alimentario ¿Puedo utilizarlo para salir otra vez? Cero pistas O sea que no Vale, a ver ¿Es aquí lo que suena? Es que no sé qué es lo que... Suena algo Yo hubiera dicho Como un coche o algo Pero no Es el cartel, ¿no? ¿Se ha quedado pillado este aquí el amigo? Eh, hay una persona ahí abajo Es el policía Vale Querían que viniera aquí a mirar Parece que ha tardado en empezar la escena Una de dos O se cepilla el poli O el poli está compinchado Están subiendo ¿Por qué no sacas la tubería? Y abres Pero vamos Me huele A que el poli es 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 amigo de Juan Y los dos están en busca de amigos Amigos nuevos Ahí están viniendo ¿Qué pasa, compañero? Mira el poli Y el otro llegará por detrás Y pumba ¿No? ¿Qué es eso? Checkpoint ¿He perdido? Algo me dice que he perdido Y volvemos al checkpoint O sea, que tenemos que hacer algo Cuando entre el poli, supongo Claro, ahora no puedo ver toda la escena Que está ahí el coche de policía aparcando La silla antes también me dejaba cogerla ¿Puedo utilizarla para trancar la puerta? Sí Vale Hemos atrancado la puerta ¿Y ahora qué? ¿Me defiendo con la tubería? Vamos a esperar Tienen que estar viniendo ahora, ¿no? Ahí están llegando Vale A ver qué pasa Policía Abra la puerta No Joder Va a entrar, ¿qué hago? Esto no depende de ti Henry no es mal tipo Es raro y se divierte así Pero no es mal tipo Siempre Siempre Claro Que me deje quedarme con el dinero Que llevan encima sus huéspedes Es un ingreso extra En fin Está reventando la puerta Está reventando la puerta ¿Le esperamos aquí? O sea, que este está compinchado con el otro O sea, este me roba la pasta Que no tengo Porque ya se le ha pagado todo a Henry ¿Y ahora qué? Voy a tener que empezar a tirar de las pistas Tiramos de pista Cero pistas usadas Coge la tubería y ve la SEO Pero si estoy Es justamente lo que estaba haciendo Gracias por esta pista Maravillosa Vamos Y me la cobran Está viniendo Le he zumbado Estaba pulsando la E Pero vamos No he hecho ningún movimiento Dice No tienen las llaves encima Pero ¿Y la pistola qué? ¿No le coges la pistola o algo? Venga, nos vamos ¿Y por qué? Será justo en la habitación de al lado No entiendo A ver ¿El sándwich? No, compañero Vamos a ver Venga, entramos Oye Una linterna Sumado al inventario Sándwich ¿Estamos tontos? La linterna Espera, y eso lo quiero coger, ¿no? Ah, no Ya no cogemos la tubería Es como vómito O musgo Eh, hay sangre Eh, hay una pared Mierda Se le habrán debido llevar Mientras estaba dormida No, mierda No, eso es sangre Uy, vale ¿Ya nos podemos ir? ¿Asumimos que está muerto? Sí Ya podemos irnos Quiero ver el cartel luminoso Antes de intentar Montarme al coche Motel Vale Vamos a probar A ver si Me deja montarme en el coche de policía No puedo marcharme sin el otro rehén Pero si no le conoces Bueno, vete Y llama a la policía Y vuelves Yo creo que le ayudas mucho más No va a venir a salvarte El policía ya se habrá encargado de él Tengo que hacer que este cabrón salga de ahí Pero, ¿cómo? Vamos a por pista Que vamos Hemos consumido una pista Para nada, ¿sabes? Cierra la válvula del tanque de combustible Con la llave inglesa Vale El combustible creo que es lo que está aquí al lado Ahora La llave inglesa ¿Dónde leches está? Vamos a sacar la linterna Y a buscar la llave inglesa Si buscarla de noche va a ser muy divertido No estará en su En su esta ¿Ahí? Parece una caja de herramientas No, es un ladrillo Vale El tanque de combustible yo creo que es lo que está aquí al lado Así que vamos a verlo lo primero Yo creo que es esto que está aquí ¿No? Vale, ahora se ha abierto automáticamente Y está la llave inglesa aquí dentro Vale, y yo dando vueltas Como un lelo Vale Vale, espero que la tendré que utilizar He cogido el destornillador Que me lo he encontrado por ahí Sandwich no Llave inglesa Esto debes entretenerle Vale ¡Eh! Me ha pillado Me ha pillado Vale, o sea que me tengo que esconder De alguna manera Cuando él vaya para allá Vale, apagado Lo que voy a hacer va a ser Dar toda la vuelta ¿No? Porque él ahora va a venir por aquí Entonces yo voy por la puerta detrás La verja que está donde La máquina de comida Es que no veo nada A ver Aquí ¿Ha salido ya este? Es que no veo nada Es que con la linterna no puedo interactuar Oye, ¿qué pasa? Porque no te convence Está cargando Es que no se ve nada Aquí está nuestro compañero ¿Os imagináis que está también compinchado? Hola Vengo a sacarte de aquí ¡Chist! Mierda, está muerto de miedo Alfonso Alfonso Que confíe en mí Alfonso Vámonos Necesitas hacer que confíe en mí Le va a dar un sándwich Un sándwich pasado Yo no me fiaría entonces ¿Ves? No voy a hacerte daño Pues es más cabeza Es más grande que la cabeza Alfonso Alfonso El sándwich Que está detrás de mí, ¿no? Caja fuerte ¿Qué? ¿Qué está en la caja fuerte? No tengo la combinación ¿Dónde quieres que la busque? Keep out ¿Salimos? Espera, te voy a tirar de pista Abre la caja fuerte Con el código pintado En las paredes ¿Qué paredes? A lo mejor es con la linterna Estas luces rarunas Que solo se ven con la linterna Vale, mirad esto He estado buscando por todo Por todo Por todo el baño En las paredes Y aquí he encontrado Tres, dos Y aquí antes he encontrado Dos, seis Eso quiere decir Me falta uno O sea, el tres es dos El dos es seis Eso quiere decir Que he estado probando combinaciones Este es el dos Y el primero No lo he encontrado Porque claro Es que fijaros este color O sea, es que como no te fijes Mucho No lo ves Pero vamos Solo nos falta uno Así que Es así de fácil No nos falta buscar ¿Y qué es esto? Hay un pincel Unas llaves El pincel es como el que habíamos visto Y unos documentos ¿O qué? ¿Ya te vale? ¿Qué pasa con estos documentos? Golden Journal Nada, pero no me dejaré leerlos ¿Estamos? ¿Estás listo? ¿Nos vamos? ¿O se los tengo que dar? Toma Cógelo Alfonsito Eh, no Tenemos que interactuar con él Con algo de lo que nos han dado La linterna no creo Esto Milo ¿Será su perro? Es como nombre de Lo coge Del vacío Así que te llamas Milo Ah, no, que él se llama Milo No, Alfonsito Salgamos de aquí de una vez Qué desilusión Pues supongo que falta alguien, ¿no? Es como un corazón partío Vale, otra vez me ha pasado Como lo del policía, eso Se ha quedado esto parado Milo, ¿qué pasa? Ah, que el otro ha reactivado el El Power O sea, que va a venir a zumbarnos Vale Eh, ahora se ve mucho más 3, 2 Tengo un poco de curiosidad Para saber dónde está el otro 2, 6 Una vez los ves ya Es como que no puedes dejar de verlos Y te parece fácil Pero no era tan fácil encontrarlos Bueno, no sé dónde está el otro Vale, ¿qué objetos tenemos Con los que nos podamos defender? Nada O sea, la linterna Y ya está Y ahora el periódico Le puedes coger No, de hecho ha desaparecido Vale, aquí hay como Una escoba No la podemos coger Milo Ya estoy de vuelta, amigo Había algún fallo Con el combustible del generador Muy raro Mierda, ya vuelve Necesito esconderme ¿Me escondo aquí? Vale Y salimos ¡Pam! ¡Sorprise! ¿Se escuchan un poco Bajas las voces? No sé si se podría cambiar Para que se escuchen Un poquito más altas Está fuera Vamos Sé que estás ahí ¿Me ha pillado? Es hora de divertirse ¿Me ha pillado? ¿Eh? Buenos días ¿Sabes? Yo me estaba empezando a preocupar De haberte golpeado demasiado fuerte Alfonsito, ¿me podrías ayudar? Tranquilo Solo es un pequeño golpe Dejará de salgar pronto ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? ¿De ti? Tu amistad No, no, no Yo no quiero nada de ti Quiero que tú Que los tres Podamos llegar a ser la familia Que nos merecemos Verás Mi hermano Roland Él era el dueño De este motel Siempre me dejaba Quedarme en las habitaciones Escondido Cuando Cuando la gente Del pueblo Se metía conmigo Ya sabes Para que papá y mamá Nos enterasen Hasta que se fue Al bar de Golden Town Y Pero vosotros Vuestros coches No se han estropeado Por casualidad ¿Verdad? ¿Habéis venido a ser Mis nuevos Roland? No Ha sido casualidad Como los otros De hecho no eran Roland De verdad Pero vosotros sí Vosotros sois distintos Solo Necesitáis algo de tiempo Para daros cuenta Sí Espera No, no, no Y se va Nos deja pensando En nuestras cosas Para que nos convirtamos En Roland No te deja pensar La luz Ah, y ahora Cogemos la lámpara Y el pincel este ¿Y qué va a hacer? Eh, vamos a coger una pista Eh, de todos modos Yo cogería un trozo De cristal Y me iría por el cuello Del hombre este Reemplaza la luz Parpadeante Vale, ¿cómo? A ver, ¿qué objetos tenemos? Ah, vale Esto lo he abierto yo Vale Tenemos El foco Es que antes no me dejaban abrir ese Ah, mucho mejor Ahora salgamos de aquí Ahora ya No me importa que me hayan secuestrado Ya estaba preocupado solamente por Milo, nos vamos Alfonsito quiere decir Eh Estaba preocupado solamente por su luz Automatic unlocking case The fire Oh, mira Nos ha dejado con un hacha Alarma Eh Damos la alarma Y ahora esto Hemos dicho que hay fuego Ah, vale Tenemos papel higiénico Sumado al inventario Y tenemos que hacer una lumbre Aquí, debajo A ver Vale, lo ponemos ahí Más papel Y cerillas Oh, funciona Vale Pero hemos desactivado la alarma Supongo que tiene que estar activada O no Uy, lo que sé Tenemos un hacha Eh No vamos a ir a buscarle A ver Vente conmigo A lo mejor tengo que Activar la alarma Si no lo activo No me dejan salir Pumba Checkpoint Ay, qué pesadilla Supongo que tenía que ir con el hacha en la mano No Es que en cuanto salgo Me pilla ¿Qué tenemos? ¿Pistas? Venga, vamos a tirar la pista A ver Entra el coche de policía Maravillosas pistas Es lo que quería Pero quiero saber Cómo lo hago ¡Ey! Se mueve Vale, digo Es que no sé Estoy buscando por aquí ¿Me puedo ir a zumbar? ¿No? Pero si tienes un hacha Pues al coche Ay, 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 ay Espera ¿Dónde está Milo? A buenas horas te das cuenta ¿Qué te crees que estás haciendo? ¿Tú también te quieres marchar? No Mira, Milo está detrás Eres igual que el resto No mereces ser Roland Uy, va Que Milo tenía otra pipa Alfonsito, Alfonsito Milo Milo, la pistola de la gente Milo, me has salvado Me has salvado Espera No te muevas de aquí Necesitaremos pruebas para demostrar lo que ha pasado Voy al baño a por los periódicos Y a que este me empapela ¿Qué te va a que este A que Alfonsito al final me traiciona? Vale, son los periódicos que hemos visto antes Pero si le acababa de arreglar Eso digo yo Esto es muy raro, ¿eh? ¿Por qué no coges los periódicos? Ahí Ahí está Me tengo que alejar Hola de nuevo ¿Qué? Estabas muerto Lo viste, sí Qué susto Pero qué importa lo que hayas visto No eres el primero y no serás el último Te dije que me gusta jugar Milo ¿Qué está pasando? Milo Yo soy Roland Yo soy Roland El tiro me lo han pegado a mí Porque no creo que se lo haya hecho a Roland Roland es su colega Estoy confundido ahora mismo Vamos a ver si sale algo más Ya ha salido al menú No aparecía nada más He estado mirando para ver A lo mejor Qué es lo que podía cambiar en ese final Y yo creo que lo que ha pasado Es que como esa escena está montada Para que tú la veas de frente Al verla de lado No queda claro si te está disparando a ti a Roland Pero lo que está pensado Es para que tú estés de frente a la caja fuerte Y entonces te peguen un tiro Pero entonces lo que quiere decir es que Alfonsito Era Roland O sea, nos estaban jugando con nosotros Realmente era todo un teatrillo Para jugar con nosotros O sea, sería una pistola de fogueo o algo así Porque realmente Yo a la gente Bueno, claro, yo intenté Pero no cogí ninguna pistola Porque tampoco me salía para interactuar con ella Entonces la cuestión es Si es el Roland de verdad Que no creo O yo creo que será uno de sus amigos antiguos Con el que ya está jugando O será Roland de verdad No lo sé, no queda claro El caso es que estaban todos con pinchados Y Alfonsito era uno más aquí en toda la trama Está bien la historia El gameplay va un poquito pues Bueno, a trompicones un poco el juego Pero se nota que tiene muy buena intención En plan en cuanto a lo que te quieren contar O sea, es una historia bastante chula Y bueno, pues al final todo se va mejorando Con la práctica y esas cosas Es un poco lo que le pasó al otro juego Tenía una historia bastante fuerte Y el gameplay era bastante sencillote Pero bueno Yo creo que más o menos cumple Además es una historia cortita Van al grano Todo se va resolviendo más o menos rápido Y tienes la opción de conseguir pistas Así que oye Está bastante bien Ahora quiero saber Qué os ha parecido a vosotros Y si vosotros pensáis Que este es el Roland de verdad O es una persona A la que ya le ha comido el tarro Para que él piense O diga que es un Roland más No sé Quiero saber qué os ha parecido Quiero saber qué pensáis Y no me enredo más Espero que os haya gustado Lo que sé Jadmelo en los comentarios Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!